enlazar esos hilos y esos lazos de familia que deben ser tan sólidos y tan fuertes. Nosotros creemos que es por ahí, pero sí, hay que arrancar por uno mismo, hay que salirnos del WhatsApp un poco para sentarnos a hablar, hay que salirnos del Facebook un poco para tomarnos un café, porque la soledad y la distancia que hemos venido tomando nos ha generado como espacios de soledad. Bueno, me gustaría que le dieras un mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento para que tomemos estas palabras y estos consejos y empecemos a conectarnos un poquito más con nuestros familiares, con nuestros amigos, poder generar ese lazo de amor, de cariño, de familia y desde este aspecto empezar a fortalecer todos estos espacios que muchas veces nos crean vacíos a nosotros como personas y además de eso, abrirnos a hablar con nuestros familiares y amigos. Esa es una responsabilidad muy grande la que me acabas de dejar. El mensaje es no se sienta solo porque usted no está solo. No se sienta solo porque usted muy seguramente, así no haya personas físicamente a su alrededor, en primera hay un Dios. Y cuando uno tiene a Dios en el corazón y en el alma, uno nunca jamás estará solo. Pero adicional, no se sienta solo porque usted puede salir a tomarse un café y entablar una conversación con cualquier persona porque antes que nada somos humanos y el ser humano nos genera la diferencia con los animales y es que podemos hablar, comunicarnos. Y ese poder comunicarnos nos debe permitir poder quitarnos un poco las máscaras y si estoy sola en mi casa y no tengo con quien hablar, pues lo mejor es, hombre, salga y tómese un café y encuentre una persona, siéntese con esa persona y entable una conversación. Si es que somos humanos, pero sobre todo fortalezcamos las relaciones interpersonales. Volvámonos a coger la mano, volvámonos a dar un abrazo. Volvamos a las tradiciones que ni siquiera son tradiciones, a lo que es natural del ser humano, que es comunicarse de muchas maneras, no solamente desde la palabra, sino desde toda su corporalidad, generar todo eso y desde el alma, comunicarnos desde el alma. Eso creo que es lo más importante. Y problemas, miren, voy a traer una frase que dice mucho una hermana mía. Dice, los problemas son de dos clases, los que tienen solución y los que no. Si el problema tiene solución, no es un problema. Y si no la tiene, pues tampoco, porque no lo va a poder resolver. Entonces, ¿cuál es el problema? Y creo que realmente el único problema irreversible es la muerte. Ese no tiene solución de ninguna clase y de hecho es una solución en sí misma. Para muchos, como lo hemos visto a través de estas cifras de suicidio, pero no lo podemos ver como una solución en la que nosotros debamos tomar nuestras vidas, sino que es una solución de la vida misma, pero es natural. Y debe generarse un proceso natural. Debemos generar nuestro recorrido porque no nos vivimos esta vida que es tan chévere. Porque no conocemos gente linda, porque no nos valoramos tan bien y valoramos a quienes están aquí alrededor y amamos a la gente linda que está en nuestras vidas. Hay mucha gente linda que a veces uno no observa, no es capaz de ver y está ahí al lado de uno, pero sí, es un tema de quitarnos las máscaras, de quitar un poco el orgullo y de saber también que hay muchas herramientas que tenemos como personas y como individuos y que podemos sacar y quitarnos el tema de la pena, del orgullo, de la vergüenza, de todas estas cosas que nos limitan en nuestra capacidad de interrelacionarnos. Desde lo personal, hace muy poco tiempo viví una situación en la que realmente me sentí sin salida. Y voy a contarle, imagínese usted, en televisión y todo. Pero lo voy a contar porque es parte también de mi ejercicio personal de quitarme las máscaras. Y porque realmente uno sí tiene que sentirse acompañado siempre. La primer compañía es uno mismo, Dios en la vida de uno. Y me sentí en un momento sin salida. Y quise hacerlo, quise quitarme la vida, lo pensé. Y créanme que muchas personas de las que nos estarán viendo y nos están escuchando dirán ¡Uy, pero qué! No, nadie tiene idea de lo que le pasa a uno por la cabeza y sobre todo nadie tiene derecho a nos ver a nadie. Y justo en el momento en que yo creo que iba a ejecutar una acción lesiva contra mi vida, puse esta mano en una baranda y me salió esta pulserita, la vi así y ahí dice, esto es un código morse que dice mamá. Y dije, miércoles, yo soy mamá. No, espere un momentico. Mis motivaciones, mi motivación, que es mía, pudo más que cualquier problema. Entonces es eso. Llené uno de motivos, de motivos lindos. El ver el ave pasar, la lluvia caer, el sol salir, el poder llegar y darle un abrazo a una persona porque sí, esos son motivos. Y son motivos muy lindos y Dios nos permite todos los días levantarnos y respirar. En ese momento se me cruzaron los cables. Ya se me descruzaron. Se me descruzaron. Estoy en un proceso de quitarme las máscaras y de decir, sí, podemos salir adelante, pero sí necesitamos ayuda. Y debemos reconocer que necesitamos ayuda. Es importante que nos la den. Es importante que nos la brinden. Es importante que la busquemos. Y cuando la buscamos, podemos salir adelante. Y ojo con esto, porque sí es muy importante que tengamos en cuenta esto. Por cada persona que efectivamente logra suicidarse, 25 personas están pensando en hacerlo. Y es en la ideación suicida. Ahí donde tenemos que entrar a pensar, a intervenir con actos de prevención. No hay situaciones, pero contundentes de prevención. Es un poco eso, ¿no? Y nada, elevar autoestima, elevar amor propio, elevar también un poco esa parte espiritual. Hay que alimentarla fundamentalmente. Fundamentalmente. Cuando yo le cuento a ustedes mi experiencia, lo que pretendo es que las personas se sientan y digan, oiga, yo cuántas veces he pensado en que, uy, yo con esto no puedo, yo como que mejor me quiero morir. El solo hecho de pensar que usted se quiere morir, ya es una alerta, ya es un timbre que hay que escuchar inmediatamente y alertarlo. Y hay que buscar las ayudas. Sí pienso que la institucionalidad puede hacer mucho más. Y sí pienso que lo que están haciendo está bien, pero se está quedando corto. Y también pienso que aquí en Facatativa, como en todos los municipios, hay una cosa que se llama la Red del Buen Trato, que debe activarse ya, sí o sí, y no solamente para el tema de suicidios, sino para el tema de consumo de psicoactivos, y no solamente psicoactivos no legales, sino también los legales, el tema de consumo, el tema de tabaquismo, alcoholismo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hay que abordarlas, hay que abordarlas en serio. Porque si nos dedicamos a hacer las reuniones que nos ordena la norma, que hay que hacer cuatro reuniones al año y levantar las actas, pues sí, cumplimos. Y estamos institucionalmente generando los procesos que debemos hacer. Pero qué chévere fuera que los gobiernos fueran mucho más allá y que lo que realmente se diera fueran resultados.